...tenemos nosotros, los Yacuibayos, que acudir a las zonas para decidir cuál es el futuro que queremos. Cuando hablo de la importancia del futuro, también es importante recordar el pasado. No siempre por la cuestión esta de que a veces se dice, ¿no? De que no es bueno mirar el pasado, algunas personas así lo dicen, pero es necesario para poder entender el presente que tenemos, ¿no? En esa lógica, allá por el año 2010, el entonces Consejo Municipal de la ciudad de Yacuibay, inició un proceso. Ese proceso tenía por objetivo la elaboración participativa de la Carta Orgánica para este municipio de Yacuibayos. Este proceso participativo concluye cuatro años después con la emisión de un documento que, posteriormente, durante la actual administración de este nuevo Consejo Municipal, durante la actual legislatura municipal, ya es remitido hacia el Tribunal Constitucional para que pueda, en este caso, ser revisada por esta instancia, cuyo objetivo era encontrar, si hay que hubiera unos errores, tal vez en el marco competencial, no nos olvidemos, de que esta Carta Orgánica, la que va a ser sometida a la consulta, es como nuestra Constitución para todos nosotros, para todos los Yacuibayos. En esa lógica también, esta Carta Orgánica no puede ser contradictoria con lo que viene a ser la otra Constitución, la de todos los bolivianos, la Constitución Grande. Esta Constitución, entonces, le dice qué y qué no hacer, y le dice también a los gobiernos municipales qué y qué pueden hacer. Entonces, ya después, el Tribunal Constitucional Internacional elaboró sus observaciones, a través de las declaraciones de constitucionalidad correspondientes, las remitió al Consejo Municipal para su correspondiente rectificación, en este caso, por algunas observaciones que tenía, nuevamente retornó al Tribunal Constitucional para ser después emitido, con una serie también de largos procesos, y, a ver, lo que les estoy diciendo no sucedió de un día para el otro, de una semana para la otra. Estamos hablando, entonces, en este breve espacio de tiempo, en estos dos minutos y algo que he estado hablando, les he resumido lo que ha significado casi un proceso que inició en el 2010 y que hoy, bueno, no hoy, sino dentro de una semana, todos nosotros, los Yacuibayos, no solo los que estamos aquí presentes, sino también aquellos que están allá en sus hogares a través de la señal de Radio Frontera, van a poder tomar la decisión de qué futuro quieren, es decir, si van a aprobar o rechazar esta Carta Orgánica. Ahora bien, este proceso largo que va a concluir este 26 de agosto, ahora inició en una nueva etapa. Esta nueva etapa que ha iniciado no hace mucho tiempo atrás, desde aproximadamente el mes de mayo, junio de este año, correspondía ya a la etapa de socialización de la Carta Orgánica. ¿Qué es la socialización de la Carta Orgánica? Como lo deben haber notado muchos de ustedes, el Consejo Municipal, como la instancia obligada o mandada por ley para realizar esta socialización, ha estado recorriendo los barrios, de los cuales es una tarea muy loable, lo felicito yo desde este lugar, la actitud que ha recibido el Consejo Municipal para poder realizar esa tarea, que no es sencilla, no es fácil realizar un proceso de socialización, no es fácil llevar la Carta Orgánica en tan poco tiempo a todos los hogares de la Cribeña. Pero también, por otro lado, es necesario que la población comprenda cuáles son esas cuestiones que hacen que la Carta Orgánica sea tal vez buena o tal vez mala. Obviamente, cada uno de los votantes en llegar el momento va a tomar esa decisión si quiere o no quiere elegir esta Carta Orgánica. Pero aquí entra otra cuestión, también de fondo, que es la cuestión de los sacrificios que debe hacer el pueblo yacubeño para sostener este proceso. Por ejemplo, acá tengo en mi mano la Ley Autónoma Municipal número 06-2018, de transferencia de recursos a favor del Tribunal Supremo Electoral para la organización y ejecución del referéndum aprobatorio de la Carta Orgánica. Esta ley dispone de la cantidad de recursos en una cantidad de 1.132.180 bolivianos, más de un millón de bolivianos, para llevar a cabo este proceso del referéndum de la Carta Orgánica. Cuando lo vemos así desde una perspectiva del millón de bolivianos, tal vez no nos damos una cabal dimensión de esto. Si lo dividimos por la cantidad de habitantes que tiene nuestro municipio, es decir, reitero, esta Carta Orgánica, regresando al punto inicial también de esta intervención, es como una constitución, una constitución que va a regir la vida de todos los que está aquí dentro. Entonces, si esta Carta Orgánica va a regir la vida de ustedes, de ustedes, de todos los que estamos aquí hoy presentes, y aquellos que nos escuchan en sus hogares a través de la señal de Radio Frontera 100.3, entonces, ¿qué significa? Que es como que cada uno de nosotros también a través de nuestros impuestos, porque este dinero, el que va a utilizar el gobierno municipal, o el que ya ha dispuesto, el municipio de Ayacuda, para que el tribunal electoral lleve adelante este proceso electoral, no sale, por obra y gracia del Espíritu Santo, o sea, no sale de una vasija mágica, no lo imprime en una oficina del gobierno municipal, surge de los impuestos que pagamos todos los yacubeños, y de los recursos que llegan por las diversas, bueno, instancias correspondientes, fuentes correspondientes, ¿no? Pero más que todo, son los recursos de todos los yacubeños, ¿no? Y en esa lógica, cuando hacemos esa interpretación de que este referéndum nos cuesta más de un millón de bolivianos, si lo dividimos por la cantidad de nuestra población, tenemos de que aproximadamente cada yacubeño está gastando 14 bolivianos ese día del referéndum, para que se realice el mismo, ¿no? Y tal vez cuando decimos 14 bolivianos uno vea como si fuese cualquier cosa. Yo aquí traje una bolsa que iba a comprar hace un momento al mercado central, a la guantita, donde, bueno, va casi todo el mundo. En esta bolsa tengo 14 bolivianos de pala, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esta bolsa de considerable dimensión con 14 bolivianos de pala es lo que más o menos cada uno de los yacubeños ese día vamos a estar gastándonos para que se realice este referéndum, ¿no? Ahora, ¿qué significa eso? Por un lado, reitero esta cuestión de los sacrificios, ¿no? ¿Sí? Al ver esta bolsa cargada de pan, ¿no? Comprendemos de que esta cantidad de pan que está, bueno, aquí sobre la mesa, pueda alcanzar para una cantidad considerable de días, digamos, o sea, si cada uno de ustedes saca cuenta de que esta cantidad de pan nos alcanza para quizás una semana, ¿no? Y lo que sucede aquí es que si vamos a hacer el sacrificio nosotros, los yacubeños, todos los yacubeños, de quedarnos sin pan durante una semana para aprobar una carta orgánica, por lo menos esa carta orgánica tiene que estar bien, tiene que representar los intereses de todos y de todas los yacubeños, es decir, el contenido de la misma debe estar acorde a las necesidades de este tiempo, es decir, o sea, yo como yacubeño como habitante, o la gente que vive en otros barrios de nuestra ciudad, o la gente que vive en otras comunidades como Cachita o otras, que hay en nuestro gran municipio, tienen la necesidad de contar con inversión pública, de contar con los beneficios que debería llevarle el gobierno y que debería llevarle a través de la aprobación de una carta orgánica, obviamente, si la carta orgánica tiene cosas buenas, estas tampoco se van a poder aplicar de la noche a la mañana, va a ser un proceso gradual, porque estamos hablando que si se aprueba esta carta orgánica, esta carta orgánica pues va a durar aproximadamente unos 20, 30 años antes que se la pueda cambiar, y quizás posiblemente muchos de los aquí presentes y muchas de las personas que están en sus hogares dentro de 20, 30 años puedan tal vez participar en un nuevo proceso de elaboración participativa de la carta orgánica, pero tal vez no, en esa lógica entonces compañeros, la cuestión aquí radica en que si vamos a aprobar algo, por lo menos aprobemos algo que esté bien, o sea, habría que haberlo hecho bien, ¿y por qué digo que había que haberlo hecho bien en un sentido como asumiendo, por así decirlo, de que esto estaba mal hecho? Obviamente, ya ha pasado el filtro del tribunal constitucional, técnicamente está bien, a pesar de que tiene un voto disidente de una constitucional, pero más allá de ese tecnicismo de si el estado no está correlativo o concordante, perdón, con la normativa nacional en toda vigencia, tenemos el detalle que la carta orgánica tal como la tenemos hoy redactada, a la cual ya no se puede ser llamada hasta que se apruebe y a que se hagan leyes complementarias que van a poder regular los aspectos de esta carta orgánica, tenemos pues que la reunión en ese espacio de tiempo entre el año 2010 y 2014 de que la elaboración de esta carta no fue pues del todo participativa, es decir, todos los proveedos tenemos que hacer sacrificios, cuando hablan por ejemplo de la cuestión esta metafórica del PAN por ejemplo, de que vamos a quedarnos en PAN una semana y los dos hogares solamente para financiar este proceso de aprobación de la carta orgánica y resulta que al concluir ese proceso de la elaboración de la carta orgánica cuando se la estaba sometiendo a consideración hubo varios discritos, eso está registrado en los medios de comunicación igual, que no estaban de acuerdo con la elaboración de la misma, que estaban en contra de algunos principios de esta carta porque no justificaba algunos aspectos que ellos consideraban que eran necesarios, por ejemplo, el tema de la descentralización en este caso económica hacia dos distritos de la ciudad, no nos olvidemos que Yacubio está fraccionada en varios distritos, un municipio yacubeño con una larga historia de lucha contra el centralismo tarijeño, hoy por hoy en su interior alberga que uno es cierto dejo de centralismo, ¿por qué? porque no quiere descentralizar sus recursos que los está centralizando a través de esta carta orgánica, como también del poder político, ¿ya? Ahora bien, conforme transcurra de estos días de esta recta final junto a la aprobación de la carta orgánica, vamos a tener cada uno de nosotros que pensar con cabeza fría si es que lo que queremos vale la pena, ¿no? Porque no se va a acabar el mundo realmente si es que la carta orgánica es rechazada el día domingo 26 de agosto, ¿no? Existe otra normativa, existe una ley más amplia sobre el tema municipal que va a seguir en vigencia, que va a seguir regulando los gobiernos municipales, la bonificación del gobierno municipal de Yacuiba si no es aprobada esta carta orgánica, existe también la ley marco de autonomía y descentralización que va a seguir regulando los aspectos relativos al gobierno municipal de Yacuiba, es decir, no se va a acabar el mundo. Pero por otro lado, al someter la consideración y ir a aportar con la cabeza pensando en cualquier cosa y no pensar correctamente, tal vez cometamos errores que no nos vamos a poder subsanar hasta dentro de 30 años. En esa lógica yo creo que esta semana tiene que ser una profunda reflexión para todos los ciudadanos de Yacuiba, los más que presentes, que se han tomado el tiempo de venir hasta este ambiente, a esta actividad organizada por el Comité Cívico Yacuiba, aquí me felicito por esta iniciativa que han tenido de organizar este evento, como también aquellos que nos escuchan a través de la señal de la radio de la frontera. Ahora bien, a veces uno se pone a pensar ¿por qué uno nos critica tanto a algo y por qué uno no ve los aspectos positivos? Hace unos días me criticaban eso, por ejemplo. Yo mencionaba que este instrumento normativo sí tiene algunas cosas positivas. Por ejemplo, habla de la institucionalización de lo que es la gestión educativa o del modelo de la gestión educativa del gobierno municipal, pero es también el único acá que dice vamos a institucionalizar algo y hablar de institucionalizar entendemos que ya no va a haber chonchita de cargos por lo menos en esa área que va a haber una continuidad de las políticas educativas que se pretenden implementar a futuro. Pero es lo único, no habla de institucionalizar los sectores productivos, no habla de institucionalizar los demás otras áreas que están por influencia del gobierno municipal, pero también esta carta orgánica cuando nos plantea algunos aspectos que son yo diría mentiras. ¿Y por qué digo mentiras? Porque por ejemplo acá en el artículo 10 de esta carta orgánica sigue haciendo empatía que Villacruz ha sido fundada el 22 de noviembre de 1841. ¿Cuándo sale de eso? No es así. El 22 de noviembre de 1841 está demostrado en los documentos históricos, todo un archivo que demuestra estas cuestiones de que el general Manuel Rodríguez Marillo no estaba en el artículo estaba en el artículo estaba en esos días posteriores a la batalla de Ingabi del año de 1841 del 18 de noviembre de 1841 él se traslada al sur del Perú persiguiendo al ejército peruano invasor a los restos del ejército peruano invasor y se le ordena ocupar la ciudad de Tacna y hasta donde yo recuerdo desde cualquier ciudadano hoy por hoy sabe no se puede llegar a cubrir esa que estamos hablando de los mil kilómetros en aquellos tiempos en solamente un día o en solamente una hora hoy por hoy incluso volando en avión no es un parpadeo que se llega desde la ciudad de Tacna hasta la ciudad de Yacuíba bueno hasta esta área donde ahora está ubicada en la ciudad de Yacuíba si no hemos tenido la seriedad para plantear estos aspectos entonces ¿cómo podemos tener la seguridad de que el resto del proyecto de esta carta orgánica ha sido construido con una seriedad adecuada a veces uno me remite en este aspecto a la cuestión de que se nos dice de que tal vez porque estamos criticando esto está mal y que al criticar estamos cometiendo un error pero yo creo que no es malo tener una posición disidente es decir estar convencido de que lo que está aquí escrito plasmado no es lo mejor para Yacuíba y es lo mejor para cada uno de los hogares de Yacuíbello porque reitero si vamos a hacer un sacrificio en estas épocas de crisis cuando hace falta tanto recursos y tanto dinero para la salud para la educación para los caminos para la seguridad ciudadana si vamos a sacrificar cada uno de nosotros de los Yacuíbello de los más de 92.000 Yacuíbello que viven en Yacuíba de acuerdo al censo del 2012 yo sé que somos más pero según el censo son 92.245 y según esa cantidad de personas que viven aquí Yacuíba todos los Yacuíbello todos los que estamos aquí y los que nos escuchan a través de la señal de radio frontera si vamos a hacer el sacrificio de ir a las urnas y decirle por ejemplo si a la carta orgánica y que se apruebe y que se aplique y estemos sacrificando como les decía hace un momento una cantidad equivalente a una bolsa que pesa casi más de un kilo de pan si yo voy a sacrificar una semana sin tener pan para que esta carta orgánica se apruebe entonces pues ojalá ojalá estuviésemos aprobando algo que esté bien redactado y que tenga un contenido que nos convenza a todos los Yacuíbeños es decir ojalá todos yo creo que tomemos una decisión en la cual al final del cuento no nos vayamos a arrepentir porque una vez que nos arrepentimos aunque nos reemos las vestiduras no vamos a poder cambiar vamos a tener que esperar 20, 50 años hoy lo estamos viendo con el proceso de la autonomía regional en determinados momentos se nos decía que habría que aprobar el estatuto económico regional y que después en el camino íbamos a arreglar el culto era así así se nos dijo así se nos vendió ese charque por así decirlo pero el resultado hoy por hoy es de que no se está pudiendo arreglar eso y tarde o temprano eso tal vez se va a terminar cayendo porque desgraciadamente la autonomía regional depende de una sola fuente de recursos que son los hidrocarburos y de las legalías y esos son recursos no renovables es decir es dinero que algún día se va a acabar y cuando se acabe ya no va a haber para financiar la burocracia los cargos el despifar ya no va a haber para ferias ya no va a haber para todas las demás actividades que se hacen tenemos que pensar con la cabeza y a tomar decisiones que nos permitan construir un horizonte distinto un horizonte diferente un horizonte mejor yo creo que hay que hacerlo bien las cosas y estoy seguro que cada uno de ustedes aquí presentes los aquí presentes y quienes nos escuchan a través de la sede de la radio conteras saben pues de que no es tan sencillo construir algo yo al comenzar esto también indicaba de que estaba convencido de que el trabajo que estaba desarrollando el Consejo Municipal por lo largo de estos últimos dos meses no ha sido sencillo y convencido que no debe haber sido sencillo o sea estar recorriendo las calles estar entregando este proyecto de Carta Organica estar hablando juntando a los vecinos por lo menos a los vecinos a los que han estado llegando por lo menos a los talleres a los que han podido realizar pero resulta de que tal vez ese proceso así como lo estamos viendo ahora quizás en una medida similar o mejor o más amplia o más grande se debió haber hecho en su momento se lo debió haber hecho entre el 2010 y el 2014 para que por lo menos todos los yacubeyos tengamos el conocimiento sobre qué era la Carta Organica y no solamente el conocimiento sino también hayamos podido participar no nos olvidemos que cuando se elaboraba esto muchos quedaron fuera de la elaboración ¿no? ¿por qué? porque existía un reglamento que debía ser aplicado en la cual las instituciones que debían participar tenían que estar representadas a nivel sectorial ¿no? no directamente como instituciones o sea no podían participar por ejemplo una sola asociación también para su federación ¿no? para dar un ejemplo ¿no? de tal manera de que tal vez fue restrictiva para que la población no pudiese participar ¿no? fue algo así como si quisiéramos construir entre cuatro paredes y bajo llave un proyecto de Carta Organica un proyecto de constitución para todos algo que es para todos ¿no? y que tarde o temprano termina que está ahora bien así como esta observación relativa a la fecha de fundación de Yacuiba ¿no? que se sigue haciendo énfasis en ese aspecto del 22 de noviembre aquellos que hayan podido leer aquel famoso decreto del 22 de noviembre de 1841 que muchas veces se hace mención resulta que ese decreto del 22 de noviembre de 1841 estaba pensado para el poblamiento del Peri ni siquiera para el tema de la lladura chaqueña o del Chaco tarijeña recién en 1843 se emite un decreto donde se dice ya de una manera amplia se colonizarán los territorios de la zona del Gruco Mayo y del Chaco y después de eso recién el poblamiento y la creación y la fundación como por lo menos el primer asentamiento originario de este pueblo de esta ciudad hoy capital de nuestra región autónoma y no puede ser posible que sigamos manteniendo esta teoría y que todavía la queramos volver ley la queramos volver ley y continuar aprobando y continuar perpetuando algo que está mal algo que es una mentira ahora bien otro aspecto que si bien está normado a nivel nacional es lo que habla acerca de la representación de los pueblos indígenas originarios que bueno obviamente tienen que tener una representación pero de este tema muy poco ha hablado del consejo municipal a lo largo de todo este tiempo o por lo menos muy poco como he escuchado quienes hacemos seguimiento a este tipo de cuestiones casi no hemos podido escucharles a las autoridades hablar en lo que se refiere en el título tercero capítulo primero artículo 29 de este proyecto de carta orgánica o de esta carta orgánica a lo que se refiere a la elección del representante de los pueblos indígenas originarios huestralli y guaraní al consejo municipal que será mediante sus normas y procedimientos propios de sus cursos y costumbres bajo el principio de paridad y alternancia acreditado por el órgano electoral y nacional que quiere decir ahorita por ejemplo tenemos 11 concejales aunque pareciera a veces que solamente algunos de ellos son los que salen a los medios y hacen por así decirlo vida orgánica es decir y el resto a veces uno lo desconoce pero lamentablemente conforme pasa el tiempo a veces sucede eso o sea en política es así al elegir a adoptar los cargos electos a veces se toman decisiones y entre personas etc pero en esta cuestión radica de que de tener 11 concejales ahora ya tú ya no vas a tener 11 concejales y vamos a tener 10 concejales porque uno va a ser elegido por uso y costumbre quiere decir que se van a juntar los indígenas guaraní se van a juntar los indígenas guanayé y ellos ya decidirán si va a ir primero un guanayé como titular o un guaraní como titular y que va a ser concejal pero por otro lado al hacer estas concejales vemos que acá en la ciudad nosotros la gente que vivimos en la ciudad por ejemplo tal vez deberíamos tener otras alternativas o sea quizás el triunfo de canta orgánica debe haber contemplado otros aspectos cuando se lo construyó por ejemplo escoger los concejales de manera digital es decir dividir ya aquí entre los distintos que hay entre ellos escoger un concejales por cada uno de los distritos ¿no? por ejemplo ¿para qué tener 11 si podríamos tener 8? en fin el caso es es que aparte de esa cuestión también tenemos otros aspectos que consideramos que no son lo mejor para esta elaboración de la carta orgánica pero lamentablemente ya me exceden ¿entiendes? y bueno con esto yo ya concluiría mi exposición ya gracias gracias José Luis agradecido por la participación oportunidad para hacer conocer a los presentes y también a los a los oyentes de Radio Frutena que concluirá la participación